Muy buenas a todos chicos y chicas, vamos a empezar con esta previa del partido por la Women's Champions League que enfrentará FC Barcelona femenino contra el Real Madrid, partido que se jugará hoy a las 7 menos cuarto, lo puedes ver en la zona yo lamentablemente no podré ver este partido, pero bueno, antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona Barcelona femenino contra Real Madrid femenino se enfrentará en el partido de vuelta de cuartos de final de la Women's Champions League un partido que promete marcar historia porque puede ser uno de los partidos más vistos en toda la historia del fútbol femenino parece que el estadio va a estar a tope, se jugará en el Camp Nou y tiene pinta de que va a marcar historia me alegro por las chicas, se merecen todo, todo el apoyo del mundo obviamente jugaremos en casa, así que el estadio estará lleno, sobre todo pues para el FC Barcelona ¿Cómo llegan ambos equipos a este partido? Hay que recordar que en el partido de ida el Barcelona remontó un 1-0 y obviamente acabaron 3-1-3, perdón, con goles de Alexia Putellas que marcó un doblete y el otro gol lo marcó Claudia Pina que obviamente pues hicieron un partidazo, ambos equipos, las cosas hay que decirlo así a mí me gustó el partido tanto del Barcelona como del Real Madrid me encantó el partido de Alexia Putellas desde mi punto de vista el primer gol fue error suyo, pues el pase que dio hacia atrás pues no fue bueno pero bueno, es una crack, es una goleadora, es una genia del fútbol pues obviamente supo darle la vuelta a esa pues cagada por decirlo así desde mi punto de vista y el Real Madrid obviamente viene de perder ese partido de cuartos de final pero hizo un partido bastante bueno desde mi punto de vista aquí lo que falló en este partido para mí fue la árbitra que estuvo bastante mal, pitó cosas que no debería pitar y pitó y no pitó cosas que debería pitar pero bueno, esperemos que no se vea empañada la actuación de las jugadoras por la árbitra como en el partido de ida desde mi punto de vista el Barcelona viene de ganar su último partido en Liga al Madrid Club de Fútbol Femenino 1-2 remontando el partido también porque se adelantó el equipo madrileño pero obviamente el Barcelona es dueño de todo el partido domina de principio a fin nos tiene acostumbrados a esto y ojalá pues hoy va a ser más de lo mismo va a dominar el partido de principio a fin y el Real Madrid llega también de ganar por la mínima al Levante 1-0 llegan las dos con su último partido con victorias pero esto es la Women's Champions League y esto es distinto el Barcelona se juega a seguir haciendo historia para conseguir el famoso triplete que ya consiguió el año pasado y lo quiere volver a conseguir este año ya con la Liga la Supercopa de España y luchando por la Copa del Rey tienen que seguir haciendo historia en esto y vamos a ver cuál es el 11 que va a sacar posible 11 que va a sacar el Barcelona femenino y vamos a empezar con la portería como si no, va a empezar Paños en la portería por los laterales va a jugar Rolfo y Torrejón y pareja de centrales Mappi y Paredes en el medio del campo Patri, Guijarro y acompañándolas pues Alexia Putellas y Aitana en el ataque por las bandas Claudia Pina y Hansen Hansen que la verdad que me gustó el partido que hizo en el partido de ida muy buena la número 7 del FC Barcelona y en el ataque Jenny Hermoso, la goleadora me encanta a mí esta jugadora retrasa a veces mucho su posición para entrar en contacto y asociarse con otras jugadoras no es una delantera nata que siempre está esperando el balón no, es una jugadora que se asocia bastante bien y vamos con el Real Madrid porque la portería empezaría con Misa gran portera laterales Kenty y Svaba y parejas de centrales Ivana y Peter medio centro defensivo va a jugar con dos pivotes medio centro defensivo con Tere y Sornosa media punta Maite Oros por las bandas Atenea y Olga Carmona y en el ataque Esther la jugadora que a mí pues me encantó la verdad es una crack es una crack las cosas hay que decirlas así esperemos que este partido de vuelta sea igual que el primero que el de ida un partidazo el Madrid tiene que salir a morder porque obviamente tiene que remontar el partido y eso le va a venir muy bien al FC Barcelona porque va a dejar espacios y con Alexia Putellas Hansen Pina y Jenny Hermoso pues tener cuidado con esas jugadoras porque pueden liarla muchísimo sobre todo Alexia Putellas para mí el resultado va a ser igual que el de la ida 3-1 a favor del FC Barcelona no sé si estás de acuerdo conmigo déjamelo saber aquí en los comentarios darle un buen like al vídeo suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo